Estamos con este tema de la campaña ahora, comenzamos. Por ahí hay gente que todavía no está aún informada, lo hemos difundido, pero bueno, por ahí no están en conocimiento. Estamos con la campaña de útiles escolares para el comienzo de clases. Y bueno, estamos con los niños de 2 a 14 años, así que tenemos variedad en edades. Cualquier persona que se quiera sumar a colaborar, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 2392-546795 o en Gobernador Yrigoyen 595, por si en algún momento no llegamos a pasar por todos los lugares que vamos a estar recorriendo, por ahí hay alguno que nos puede pasar por alto. ¿Cuántas personas están recorriendo en este momento junto a vos? Y ahora somos poquitas, pero bueno, somos 11 chicas las que estamos en el equipo y bueno, vamos a estar pasando en el día de hoy y el día de mañana, así que bueno, por ahí si alguna persona desea colaborar y todavía no tiene nada preparado, por ahí para que puedan prepararnos algo para colaborar con los niños. Como decía, si por ahí no las encuentran justo cuando ustedes están pasando, se pueden acercar directamente al merendero. Sí, en Gobernador Yrigoyen 595. Bueno, María, contanos un poco qué es lo que están necesitando o todo es muy bienvenido. En realidad todo es bienvenido, desde lápiz, lapicera, algún cuadernito, hojas, mochilas, también lo que es ropa, pantaloncitos azules, remeritas, todo. Mirá, ahora nos dieron unos diccionarios, así que también todo es bienvenido. Bueno, zapatillas también van a estar recibiendo para los chicos. Sí, 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 zapatillas, encalzado, básicamente todo. Las cross por ahí no, porque no las aceptan en las escuelas, pero después en sí todo.